Yo nunca le creo nada a esa mujer Va a la cuna taná, para creerle Tienes que estar súper loco, 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 loco Anoche te vi, era Paolo Al que apareabas, trucaste su foto Eras la reina de la maleta Hasta que la te apeta Te la choró y te juició Y no paro hasta verte pesa en carceleta La, 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 la La, 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 la Por eso tú eres Faluca, embutera, falsante, cuentista Palera, pinosa, caluñadora Y me lo vi, para cuna taná Y con el cuento de la foto Es seguro que ponía en la portada De su mamá calata Yo nunca le creo nada a esa mujer Para cuna taná, para creerle Tienes que estar súper loco, 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 loco Anoche te vi, era Paolo Al que apareabas, trucaste su foto Eras la reina de la maleta Hasta que la te apeta Te la choró y te juició Y no paro hasta verte pesa en carceleta La, 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 la La, 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 la Por eso tú eres Faluca, embutera, avanzante, cuentista Palera, pinocha, caluñadora Florera, falsaria, mentirosa Y famadora Dímelo a mi, para cuna taná Para cuna taná Y con el cuento de la foto Es seguro que ponía en la portada Una de su mamá calata Sí, señora